Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Si quieres recibir primero las últimas noticias de última hora y análisis de series, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Disfruta viendo. Aunque Oktober y Bekir están molestos por el acoso que han experimentado, Oktober está decidido a levantarse de nuevo y luchar contra los malos. Mientras tanto, la mano amiga que se extiende hacia ellos sorprende a todos. A medida que el ala confunde a las cabezas, las dudas del maestro Selim sobre lo que está sucediendo en la escuela aumentan. Un hombre sorpresa llega a las imágenes de Octubre que Melisa sostiene en sus manos. Este movimiento alterará todos los equilibrios en la escuela una vez más. Hay alguien más observando todo esto y preguntándose qué sucedió entre diciembre y octubre. Santo. Oktober intenta desvincularse de su mejor amiga Leila mientras trata de lidiar con los matones en la universidad real. Sin embargo, la ira de Leila, seguida de un movimiento en las redes sociales, llama la atención sobre el accidente. Mientras que los secretos comienzan a surgir gradualmente. Un evento inesperado ocurre en la fiesta a la que va Oktober para conocer más de cerca a la gente de la escuela. Octubre definitivamente dejará de intimidar esta vez. Si te gusta nuestro vídeo, si quieres estar informado sobre las novedades, no olvides suscribirte a nuestro canal, comentar y hacer clic en el botón me gusta. Despedir.